Hay cosas que reconoces, pero no sabes de dónde son. Miren por favor la pantallita. Mente peligrosa, pues chido. Y lo que no sabías que existía, te sorprende. Es como el iPhone 6 y el iPad. Exactamente. Ah, pero estos se copian todos. Sí, sí, a lo largo sí. Vale Ortega presenta Las últimas tendencias en Más Te Vale. Lunes a viernes, 22.30 horas. Por Vía X, canal abierto.